Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio que el día de hoy comparto con el diputado Sergio Contreras, a quien doy la bienvenida y quien además es coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde aquí en el Congreso Local. ¿Cómo estás Sergio? Bienvenido. Muy bien, muy gustoso de estar nuevamente aquí. Tenía mucho que no me invitaba. No, pues cuando guste ya sabes que esta es tu casa. No, la verdad saben que me encanta estar en Zona Franca, prácticamente me tocó desde sus inicios. Claro, sí me acuerdo. Y la verdad es que siempre, pues bueno, es muy padre estar contigo y con todo su auditorio. Pues encantada de saludarte, encantada también de ir compartiendo todo este avance que ha tenido el Partido Verde y también en el tema personal de tu carrera política. Ahora nuevamente aquí en el Congreso, otra legislatura más, has tenido experiencia justamente legislativa. A mí me gustaría primero que nada que nos cuentes un poco sobre cómo queda la posición del Partido Verde ahora en esta legislatura. ¿Cuántos diputados hay y cómo está esta integración? Sí, mira, justamente vengo de ahorita platicar con unos estudiantes de bachillerato de prepa y les hacía la referencia de la integración del Congreso, porque es la primera vez desde 1997 que el Partido Acción Nacional no tiene mayoría. La mayoría, claro. Hoy cuenta por sí mismo, hoy cuenta el PAN con 16 diputadas y diputados y una diputada del PRD que tiene ascendencia panista. Entonces, yo digo que son 17. Y los otros 19 formamos parte de la oposición, entre ellos dos del Verde, la diputada Lucitzel Mendo, a quien mando un saludo, mi compañera, que ya ganó la elección del Distrito 17, que son los municipios de Apaso del Grande, Comunfort y Juventino, y tu servidor, que va por la lista de representación proporcional. Y es un Congreso muy distinto ya por ese solo hecho. Además de que hay 19 mujeres. En la legislatura que estuve anteriormente eran siete mujeres, hoy hay 19, son mayoría. Y además con una gobernadora y una presidenta de México. Claro. Y por otro lado, a ver, ha cambiado la percepción, el Estado, la inseguridad, hay redes sociales, hay polarización. Entonces, es un gran reto. Yo lo veo como una legislatura de un gran reto político para Guanajuato y personal. Claro, ahora se nota la pluralidad en la integración de esta cosa. Lo vimos ayer, ¿no? Sí, claro. En la sesión. Empezaron bien rudos, ¿sí? Que el pan empezó votándose contra algunas cosas. Y esto lo vamos a ver. Esto va a ser un tema. Porque además te voy a decir algo. Creo que hay, bueno, no creo, hay muy buenos perfiles. Claro. Los 36 compañeras y compañeros tienen una experiencia legislativa. Es la primera vez que hay un gobernador que hoy es diputado local, un senador que es diputado local, que hay muchos de reelección, que ya tienen un acervo importante y ya vienen con una sinergia y quienes estamos teniendo una nueva oportunidad de ser representantes. Y todos los que están llegando por primera vez que de otra manera traen cargos en otras áreas de la administración o de presidentes o ya han sido ediles. Entonces, es una legislatura, o federales, es una legislatura que ya yo veo con unos perfiles que podemos dar mucho para Guanajuato si nos ponemos de acuerdo, que ese es el objetivo, independientemente de ser o no oposición. Oye, Sergio, me parece también importante preguntar, de acuerdo a esta experiencia que hayan tenido, ¿cuáles son algunas de las principales propuestas que vendrán dentro de la agenda del Partido Verde? Si ya ubicaron, ustedes ya se dieron a la tarea de revisar como grupo parlamentario, si como partido tienen también alguna inquietud o algunas propuestas que vayan a estar abanderando. Mira, tenemos dos espectros. El primero es todas aquellas iniciativas que dejó el grupo parlamentario anterior. Yo la verdad de lo he dicho, porque además todavía soy dirigente del partido en el estado de Guanajuato, que mi reconocimiento para el trabajo de la diputada Marta y el diputado Gerardo de la 65 legislatura, porque dejaron 76 productos legislativos que lamentablemente solamente pudieron ser aprobados alrededor del 15 por ciento de ellos. Pero hay muchos que fueron archivados por la aplastante mayoría y hay otros que ahí están. Entonces, el primer objetivo que nos planteamos, Itzel y tu servidor con el equipo de asesores, es que no sea como luego pasa, que llegue una nueva legislatura y desestima de ese trabajo, porque al final es un trabajo pagado por las y los guanajuatenses y un trabajo valioso. Mira, tenemos la Ley del Árbol, que es un tema bien importante que se ha trabajado en muchas mesas y foros. En este momento tenemos detectadas 17 iniciativas que tenemos que seguirlas trabajando y ojalá logremos que sean aprobadas como mayoría. Por otro lado, tenemos también un paquete de iniciativas que fueron desechadas sin análisis, no más porque tenían la mayoría. Ayer la diputada Itzel lo dejó muy claro con la iniciativa que inclusive nuestra compañera Virginia Magaña como senadora, junto con las senadoras, senadores del Verde, presentaron para la creación del exhorto hacia las fiscalías especializadas contra la violencia hacia la mujer en todos los estados. Esta iniciativa la presentaron Gerardo y Marta y el PAN presentó una y se quedó la del PAN, que está bien, pero muy acotada. Ellos lo que crearon fue como minisfiscalías en diversos lugares, pero que fue muy corto la visión. Entonces, ayer la diputada Itzel dijo, oye, vamos a volverla a presentar, pero quiero que me acompañen todas las diputadas de todos los colores. Que esto no sea la iniciativa del Verde, sino que sea la iniciativa de las mujeres diputadas, que son mayoría. Entonces, ella está ahorita por ir a buscar a las otras 18 compañeras diputadas para pedirles que nos apoyen en la suscripción, porque es en favor de las mujeres. Entonces, vamos de primera medida a dar esa continuidad a los trabajos. Y te comento también que al término de la campaña yo hice con el equipo del Comité Estatal varias mesas de trabajo en donde juntamos a candidatas y candidatos ganadores y perdedores, juntamos a la diputada Itzel, a Virginia y a tu servidor, trabajamos con las regidoras y regidores electos, la alcaldesa y el alcalde electo. Hicimos mesas de trabajo en tres ejes, en materia de seguridad y paz, en materia de medio ambiente y en materia de derechos humanos. Nos llevaron aproximadamente tres meses estas mesas en donde las hicimos por zonas geográficas del Estado y ahí comenzó el diálogo de qué fue lo que te pidieron en campaña, cuáles eran las exigencias, cuáles eran las demandas y tú como candidata y candidato, adicional a la plataforma que el Verde presentó, qué viste que hacía falta. Y entonces hoy traemos una agenda que estamos por aprobar en el trabajo conjunto la diputada Itzel y servidor y que estaremos presentando los primeros días del mes de diciembre, que es la agenda 2024-2027, que trabajaremos con estos tres ejes. Pero además que no fueron ocurrencias, que luego pasan, que no, no, fue un trabajo serio, medio metodológico, con mucha inversión de horas hombre y mujer para poder llegar a propuestas que hoy arrancamos con diez temas en cada uno de estos ejes y que serán iniciativas que iremos presentando, Carmen. No te las digo todas porque luego me las copian. Y porque aparte las van a presentar hasta ahí siempre, ¿no? No te las voy a presentar, pero mira, en tema medioambiental te resumo el objetivo. Seguimos con un grave problema de rellenos sanitarios. Sí. No tenemos la cadena de disposición final de residuos completa. Seguimos teniendo un grave problema del agua y no hay soluciones municipales y estatales a corto plazo. Seguimos teniendo un problema en el maltrato animal, seguimos teniendo un problema en los temas de vacunación y de esterilización de mascotas y la tenencia responsable de mascotas. Pero hay un tema también ambiental que nos preocupa muchísimo y es la desertificación que tenemos. Y esta sí la voy a adelantar. No hay viveros, no hay viveros. La federación cambió su visión en el esquema y la CONAFOR redujo mucho la participación en el tema de donación y apoyo para las campañas de plantación de reforestaciones. Entonces, hoy vemos como una estrategia a corto plazo o mediano plazo, mejor dicho, para fortalecer este tema, el responsabilizar a los municipios, obviamente al Estado, para el establecimiento obligatorio de viveros municipales, acorde a plantas que sean del lugar, yendo con el esquema de la paleta vegetal. Entonces, en tema ambiental eso es a grandes rasgos. El tema de desarrollo de la persona humana es el segundo gran eje que trabajamos. ¿Y por qué se llama así? Todo lo demás impacta en los derechos humanos de las mujeres, de los hombres o de las personas binarias que tienen necesidades y exigencias en el Estado. Y ahí entran temas de salud, por supuesto, de educación, de justicia. De derechos humanos. Es que todo lo vamos a ver. Al final hoy… Todo es con un lente de derechos humanos. Todo tiene un tema, es una transversalidad en materia de derechos humanos. Hoy lo que necesitamos es garantizar acceso a educación gratuita y de calidad, garantizar acceso a la salud gratuita y de calidad. Y necesitamos no perder la brújula en que los grupos vulnerables han tenido paliativos, que han tenido promesas que no se han cumplido. Que no están legisladas. Que no basta con que hoy haya una diputada migrante, un diputado con discapacidad, una diputada de grupos originarios. O sea, no basta de la diversidad sexual, no basta. Eso es bueno, pero no podemos quedarnos ahí. Entonces, vamos a dar esa continuidad. Y el tema de seguridad y de justicia… Importantísimo. Importantísimo. La gran exigencia donde te pares en Guanajuato. Pero yo sí lo decía hoy en esta escuela y lo quiero decir aquí a todas y a todos los amigos de Zona Franca. Las diputadas y los diputados del Congreso no damos seguridad, es decir, no creamos la seguridad, damos las herramientas. Nuestro trabajo va a ser establecer nombramientos, pero sobre todo las leyes y las reformas constitucionales que se tengan que hacer que permitan que la gobernadora, que las presidentas y presidentes municipales puedan establecer los mecanismos y estrategias adecuadas para ponerle fin a esta ola de violencia. Ese es nuestro trabajo. Y ahí es donde queremos abocarnos mucho en el trabajo policíaco, en que se garanticen las herramientas, se garanticen los derechos de todas las mujeres y hombres que dan su vida por la seguridad, que son los cuerpos policíacos municipales y estatales. Tenemos que trabajar muy fuerte en establecer mecanismos salariales, mecanismos de contraprestaciones, mecanismos de asistencia psicológica y garantizar elementos para que tengan las herramientas para ir a perseguir a los malos. Entonces, pues son trabajos que vamos a estar haciendo en esta agenda, que vamos a estar presentando en los próximos 35 meses que nos quedan. Parece poco, pero es un gran trabajo, más los trabajos de la agenda estatal. Nos viene encima la elección del Procurador de Derechos Humanos, nos viene encima la reforma judicial, nos viene encima la elección del nuevo fiscal hombre o mujer para el Estado de Guanajuato. O sea, hay temas en conjunto que hay que construir una agenda común. Está el tema del FIDECEG, que hoy sigue siendo tema importante. Entonces, va a ser una legislatura muy dinámica, con una altísima responsabilidad y que por la parte de los diputados del Verde vamos a estar a la altura de las y los guanajuatenses. Oye, Sergio, hablando de temas que tienen ahí como pendientes en el Congreso, está justamente el de armonizar aquí en Guanajuato el tema de la reforma judicial. ¿Cómo ves que tienen un plazo de 180 días? Hay unos estados que la aprobaron inmediatamente después, unas horas después de que a nivel federal que armonizaron su legislatura. ¿Aquí qué pasa? No, no la han armonizado. Pero la aprobaron en el Congreso. Aprobaron la minuta federal. Y la minuta federal. Aquí ya no hubo necesidad de que la aprobaran en la legislatura porque ya se había dado la mitad de los estados. Y efectivamente, ahora lo que toca, Carmen, es armonizar con base en los elementos de esa reforma la Constitución local y las leyes reglamentarias. Y es un trabajo que está contrarreloj porque tenemos que estar haciendo la primera reforma que es la constitucional antes de marzo. Bueno, en marzo. Sí. Entonces, pues aquí vamos a tener que poner una agenda común. Yo creo que lo más sano es que las diputadas coordinadoras y los diputados coordinadores en la Junta de Gobierno vayamos estableciendo una agenda con tiempos, porque aquí el rival más grande, más allá de lo político, es el tiempo. Y que esto nos vaya permitiendo ir presentando una iniciativa uniforme. Que no todos los grupos queramos, con base en la reforma federal, ir a presentar nuestra iniciativa y que sí se pueda. Y que se aprueba como tanto. Sí se puede. Pero nos va a llevar mucho más tiempo que si logramos antes presentar una sola reforma firmada, una iniciativa firmada por todos los grupos parlamentarios de conformidad y llegar a acelerar los tiempos del trabajo. Claro, porque va a ser un trabajo sin duda importante. Así lo queremos hacer con el tema del fiscal, porque la renuncia del actual fiscal carnal está el primero de enero. Y esto nos va a llevar a que antes del primero de enero fijemos una metodología para ver cuál va a ser el mecanismo que nos va a llevar al Congreso a seleccionar los cinco perfiles. Así es, que también es muy importante y también ya se viene el tiempo encima. Oye, Sergio, otra cosa con la que arrancó postura la legislatura fueron estas dos propuestas que ya se presentaron, estas dos iniciativas para la aprobación del aborto en Guanajuato. Una presentada por MC, otra por Morena. El Partido Verde también ya ha tenido postura al respecto. ¿Qué postura van a fijar en esta legislatura? Si dentro del Partido Verde hay una postura institucional, algo que vaya de acuerdo a los estatutos o se quedará en la conciencia de cada uno de ustedes como diputados. Nosotros presentamos también la iniciativa. La diputada Marta la presentó el 25 de septiembre del 2021. Y por eso cuando la presentó nuestra compañera de MC, subí a la siguiente sesión a presentar una iniciativa que se llama Excitativa. Suena raro, no es nada malo. Es que no existe un mecanismo para que los diputados le podamos exigir a través del presidente a las comisiones que dictaminan nuestros asuntos a favor o en contra. Hay asuntos que duermen tres años. O hasta más, como esa que lleva muchas... Que duermen y no pasa nada. Entonces, hoy, ¿cuál es el mecanismo para que un tema que no se ha aprobado siga estando en la agenda, volverá a presentarla y volverá a presentarla? Y la verdad es muy desgastante porque dicen... ¿Y por qué otra vez? Pues porque no lo quieren resolver. Y porque además es algo que se tiene que resolver, ¿no? Yo sí quiero aclarar que aquí hay un tema no esencial aborto, porque eso se ha confundido mucho. La iniciativa que proponemos es a la no criminalización o no penalización de la mujer por realizar el aborto, que implícitamente lleva una permisibilidad hacia la libre decisión de la mujer. Yo creo que es lo más importante, la libre determinación de la mujer a tomar decisiones, pero que la decisión que tome no lleve a que la criminalice y pueda ser sujeta de un proceso penal y acabar en prisión. Qué bueno, eso ya está por la Suprema Corte también. Sí, pero aquí no se ha regulado. O sea, está como el tema del matrimonio igualitario. Vamos, el tema del mismo. Y creo que Guanajuato es de los pocos estados que no tiene una reforma que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay una circular, pero nada más. Entonces, yo sí creo que tenemos que llevar todos estos temas a nuestras leyes, a nuestra Constitución y que con esto se garanticen los derechos constitucionales de todas las mujeres a tener una libre determinación y que se garantice los derechos de todos los seres humanos a casarse con quien quieran y como quieran. Así es. ¿Qué tendría que hacer, no? Ejercer la libertad. Vamos, no, la libertad. Hoy los chavos me decían que qué es lo que más les preocupa. Sí, seguridad, pero muchos hablan de la palabra libertad. O sea, la libertad en un marco de derecho de máximos y mínimos es sustancial que esté garantizada. Y que también va relacionada a la seguridad, ¿no? Porque tener seguridad te da libertad, ¿no? De ejercer. Si tú tienes libertad, conlleva una responsabilidad, ¿no? Eso sí. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Vamos a estar también pendientes de cómo va avanzando la legislatura y un poquito más centrados en las semanas, en ver cómo transcurre el trabajo desde ahí en el Congreso local y pues esperamos que nos puedas acompañar pronto. Yo feliz de estar aquí con todas y todos ustedes, con ustedes en Zona Franca. La verdad, muchísimas gracias por el espacio. Y de verdad, síganos a través de las redes de los Diputados Verdes. Las mías son scontrerasmx, Instagram, Face y X y pronto en TikTok. Perfecto, padrísimo. Debo de inaugurarme bien. Muy bien. Pues les agradecemos mucho. Les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx.